Ah, nadie te va a amar como yo El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos ¿Cuál es la sabiduría? Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme He hecho a un lado el egoísmo y no te culpo Hacen falta dos para amar y solamente soy yo Duele mucho pero vuela mi amor Y lejos, lejos, muy lejos Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Y si un día tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque he sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo piénsalo baby please, aunque esto ya sea el fin Nadie te va a amar como hoy yo Contemplando tu foto con el corazón roto y loco, loco me estás volviendo poco a poco Si tú eras mi medicina, mi antídoto, flor de loto de mi vida y el piloto no te tengo y no me enfoco Es que me haces falta, tú y tus peleas me hacen falta De la mujer el prototipo que más resalta tú, mi brújula, mi favorita y única que si me besa impacta Demasiado de bella e inteligente, muy sobresaliente entre toda la gente Tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Muy lejos No quiero vivir sin ti Nadie te amará como yo Nadie te amará como lo hago yo Sin ti Sin ti Pero nadie te va a amar como yo Muy lejos No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Yo, nadie te va a amar como yo Marco Aurelio, Mateo Klimastone, Gianni Centofanti, Luigi Liberty, Eli Ojeda, Scarlett Fernández Y en la guitarra, Freddy